Buenos días amigas y amigos, vamos a hacer un repasito pequeñito por el huerto, rapidito para que veáis la evolución y después os voy a decir lo que voy a hacer hoy, los proyectos que tenemos hoy para el huerto aquí tenemos el pimiento que ya nos ha nacido uno ahí, el pimiento rojo bueno, esto es otro calabacín que hemos puesto, aquí está libre, que lo vamos a ocupar aquí tenemos el otro pimiento que ya ha cogido su vitalidad, aquí también tenemos que plantar otra cosa y aquí los tomates sherry de perilla, que si los veis blancos es que se le ha rociado todo con tierra de diatomeas que ya os he hablado de la tierra de diatomea en otras ocasiones, es como un alga son unos pequeños cristalitos microscópicos en donde se ponen los bichitos y la planta ya no, o sea, no se la comen hay que ir quitándole las hojitas, ahora la quitaremos bueno, mirad aquí, este tomatero está totalmente increíble está tiene unos racimos de tomate bastante grandes y va creciendo y ahora os voy a decir hola tina, ¿qué hace? debajo de la sombra del kaki bueno, bueno, voy a decir los proyectos que tengo para hoy hola crack a ver, estos son, esto es tabaco de virginia esta planta que ya hay que sacarla de aquí o sí o sí, ya la he dejado mucho tiempo y ayer casi se me marchita con el calor que hizo vamos a quitarle ya el agua entonces voy a poner tierra y voy a poner humus de lombriz y voy a hacer el trasplante de plantas del tabaco, ya os diré más cosas sobre el tabaco yo no fumo, como ya he dicho en alguna ocasión pero el tabaco tiene unas hojas muy grandes, muy bonitas aparte de que con una semilla, con una flor del tabaco tienes para sembrar campos y campos y es recomendable para todas aquellas personas que fuméis y que os estáis fumando perdonad que lo diga así, la mierda que os están metiendo tanto en el papel como en el tabaco adulterado esto es tabaco natural que vosotros podéis cultivar en una maceta y cuando las hojas crecen pues las arrancáis, las ponéis a secar y después la picáis y es vuestro propio tabaco entonces no tiene nada de adulteración no tiene nada de química no tiene nada que no os pueda perjudicar aparte de que antiguamente los chamanes utilizaban las plantas del tabaco para usos también medicinales que algún día haremos algún capítulo sobre ello pero ahora mismo en este caso para uso personal yo en mi caso se la voy a regalar a mi sobrino que fuma y que no quiero que fume cosas que no deba y a alguna amiga también y también es una manera de intercambiar pues esto en vez de comprarlo pues tú regalas los paquetitos de tabaco natural a la gente que fuma de tu alrededor que tú quieres así que vamos al proceso como vais a ver debajo de las mesas de los cajones de cultivo aprovechamos para guardar las cajas pues con la tierra con los fertilizantes naturales con el humus del hombrí el estiércol en este caso vamos a buscarlo que debe de estar debe de estar vamos a ver que yo vea aquí aquí tenemos el humus del hombrí y esto es ceniza pues todo eso lo guardamos aquí debajo y aprovechamos los huecos para tener más orden y más espacio porque ah mirad mirad esta zanahoria mirad esta zanahoria que voy a cosechar porque voy a necesitarla uy está pegada la otra para la comida hace así de lado a lado para no arrancar wow y no es grande pero es bien gorda esta esta ya se ha venido vamos a aprovecharla también bueno pues vamos a poner esto aquí que tenemos un poquito un bañito con un poquito de agua limpia y lo vamos a poner aquí a remojo y mmm como huele huele maravillosamente bien vamos a zanahoria auténtica bueno crack entonces en este cubo en este cubo auxiliar como yo le llamo vamos a poner tierra para llevarla allí a la mesita y hacer el trasplante o más bien el plantar el plante porque todavía no es un trasplante porque es del semillero su primer su primera plantación entonces haremos así vamos a mezclar esta tierra que es antigua pero también está bien está buena ahí y ahora iremos y pondremos un poquito de humus de lombriz entonces todo eso lo vamos a mover remover y mezclar y es lo que nos va a servir para poner en la maceta vamos para acá ajá y también os voy a decir por ejemplo bueno aquí tenemos uno que está empezado que vamos esto no hace falta que se ponga mucho quizás sí un poquito más a menudo pero no mucha cantidad poquito a poco y lo movemos bien y de aquí ya podemos sacar para una planta así que vámonos y enseñaros este otro proyecto esto es un tubo de PVC un recto un retal que yo tenía en la empresa le he abierto unos agujeros por abajo y ahora le voy a poner aquí unas tapas que voy a utilizar unas macetas al revés tipo tipo así algo así vamos a ver el resultado en su tamaño una un poquito más grande ponemos así o ponemos así la cortamos no sé de alguna manera la ponemos para que no se escape por ahí la tierra y eso nos va a servir para sembrar fresas que ya tenemos aquí estas fresitas ahí bueno pues estas fresas vamos a sembrar todo este largo de fresas fresas que cuelgan y también es otro proyecto aquí siempre hay proyectos que hacer no se necesita tener una huerta inmensa para tener siempre cositas que hacer al igual que aquí aquí hay que poner este peto hay que ponerlo en esta mesa que utilizamos para hacer pescado y carne a la plancha y verduras y todo aquí en la barbacoa y en y en una hornilla que tenemos portátil que os la voy a enseñar que está aquí como las que se utilizan en los campis veis bueno pues esto lo tienes en la terracita y utilizas cuando no carbón con la otra barbacoa utilizas esto y estas mejor estas al aire libre y y ahorras energía bueno pues voy a ello he plantado pues estos cuatro dos questecillos entonces ahora vamos a ponerle un poquito de agua aunque el plantón estaba mojado pero alrededor de la tierra esperaremos que crezca un poquito y esto habrá que sacarlo de aquí claro de esta maceta porque esto se pone las hojas se ponen grandes es decir las hojas se van a poner se van a adaptar al espacio que tengan pero si las vas a usar para tu uso propio pues los suyos que tengan un tiestecito en condiciones vamos a echarle este agüita al kaki bueno pues por hoy ya voy a dejar mirad mi gingko biloba que grande está el laurel que está muy bien no tiene ninguna enfermedad ahora mismo este tomate que vaya troncazo que tiene cuando esto diga a espigar y bueno eso son berenjenas esto es otro calabacín que nos creíamos que se había perdido pero no no ha cogido brío ha cogido brío vamos por día ha crecido por día y por aquí eso eso son flores flores de muchos colores que están sembrados en todas las mesas alrededor que más os iba a enseñar que más os quería enseñar no me acuerdo estos tomates que son nuevos que ya tienen ahí su primera flor a esto hay que hacerle ya la estructura de 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 tutorar y bueno amigos pues ya está pues por hoy a vosotros nada más a mí me queda un largo camino hoy en el huerto terraza así que ah mi última adquisición una de las últimas este jazmín 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 común no el jazmín chino ni el jazmín de invierno no el jazmín común de toda la vida que yo conozco de toda la vida que voy a poner también por aquí por aquí un hilo para ponerlo alrededor de la puerta porque además de dar un olor fantástico nos va a evitar que nos entren mosquitos porque aquí en este lado también tenemos una citronela así que vamos a cubrir los huecos que el verano promete adiós amigos que lo paséis bien